Ella para mí ha sido un apoyo fundamental, una amiga, siempre ha estado para darme consejo, ánimo. Al final es un referente para todos, dentro de la selección y para el público en general y para la sociedad. Es un referente de las personas con discapacidad y de las personas sin discapacidad, de deportistas y de no deportistas. Así hablan de Teresa Perales los que la conocen bien. Lo vemos enseguida. La nadadora Teresa Perales acaba de ser galardonada con el premio Princesa de Asturias de los Deportes, uno de los máximos reconocimientos que puede recibir un deportista. Es además la primera atleta con discapacidad que lo hace. Este es sin duda uno de los momentos cumbre de su carrera, como las 26 medallas paralímpicas que ha conseguido. Aún así la aragonesa ha dejado muy claro que no lo recibe como un premio a una trayectoria que termina. De hecho sigue preparándose para competir en los Juegos Olímpicos de este verano. Hemos hablado con ella para hacer balance de una vida al máximo nivel, dentro y fuera del agua. Hemos hablado con ella. Hemos hablado con ella. ¡Siguelos! ¡Alazada! 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 Trevinova vuelve a la vuelta pero parece que va a ser el gol para Teresa Perales Perales va a tomar este en un tiempo de 44.61 ¡Alazada! Es la deportista española con más medallas olímpicas, 26 a las que hay que sumar otras 65 mundiales y campeonatos de Europa y 5 récords del mundo ¡Alazada! ¡Viva! Un palmarés que tiene intención de aumentar en Tokio Por todo eso su nombre va siempre acompañado de grandes adjetivos campeona, luchadora una lista a la que ahora se suma uno más el de princesa o mejor aún, rey Cuenta que la primera vez que se metió en la piscina fue para tener la sensación de flotar Tenía 19 años y una neuropatía le había hecho perder la movilidad desde la cintura hasta los pies No sabía nadar pero estar en el agua le permitía escapar de la silla de ruedas Cuando te sientas la primera vez no llegas a ver que esto es un medio para desplazarte no lo ves como que es algo que te da la libertad y lo rechazas y cuando me metía al agua esas primeras veces sentía recuperar mi cuerpo Podía voluntariamente desplazarme como quería y sin cacharros Me dio mucha libertad me dio esa sensación de recuperar esa autonomía personal que se me había visto arrancada así de golpe y porrazo Yo no sabía nadar Lo que a mí me gustaba de verdad era el atletismo pero era muy caro porque comprarse una silla de atletismo pues económicamente no está al alcance de todo el mundo el gorrito, las gafas, el bañador y la toalla mucho más barato Veintiséis años y el mismo número de medallas olímpicas después podemos decir que tomó la decisión acertada Cuando has conseguido una cosa dices oye pues si es que si puedo ir a por la siguiente ojo pues voy y entonces eso ha sido mi vida desde que empecé a nadar gané la primera y dije ostras esto me ha gustado mucho pues voy a ir a por la segunda ah pues mira también pues sigo y en ello estoy en sigo Una constancia reflejo de su filosofía de vida no rendirse nunca Cuando pienses que ya estás ahí al límite que ya no puedes más sigue un poquito más Siempre que tengas mira esto lo digo muchas veces siempre que tengas un segundito de vida por delante hay algo que puedes hacer Reunido telemáticamente el jurado del premio princesa de Asturias de los deportes 2021 Acuerda conceder el premio princesa de Asturias de los deportes 2021 a la nadadora española Teresa Perales Pues mira que te llamamos de la fundación princesa de Asturias que este año con mucha emoción te concedemos el premio princesa de Asturias a los deportes y ya he tenido que hacer un esfuerzo para no echarme a llorar en el momento se supone que estos premios premian no la trayectoria deportiva solamente no las medallas que tiene se supone que ensalzan los valores que representas y yo sí soy como todos como tantos otros deportistas paralímpicos y por eso quiero compartir este premio con todos ellos con deportistas paralímpicos, con gente con discapacidad que oye que pasan por malos momentos que durante la pandemia se las han visto fatal porque claro ni han podido ir a la rehabilitación ni a los centros de atención nunca jamás me quejaré por tener semejante cantidad de llamadas y de medios a los que atender fueron tantos los años de escuchar un cuando volvías de los juegos el primer día sí pero luego había cuatro años en los que nadie se acordaba de ti pues lo que supone es un empuje sobre todo es como si me hubieran dado alas ¿sabes? todavía para tener más ganas para ir a Tokio, para hacerlo lo mejor posible, para intentar subir al podio Teresa prepara los juegos paralímpicos de Tokio con una lesión en el hombro y el récord de Michael Phelps en la cabeza el nadador estadounidense ya retirado es el deportista con más medallas olímpicas solo dos más que la zaragozana la tengo aquí grabada tiburón de Baltimore, sirenita del Ebro ¿sabes? yo tengo grabado esto y yo quiero igualar o batirle si lo igualo tengo que seguir hasta París para conseguirle batir y si lo bato pues tengo que seguir hasta París también por dejarlo ya súper zanjado por él y por los que vengan detrás reconoce que no se acuerda de todas las pruebas en las que ha ganado un metal pero hay algunas que no va a olvidar nunca pues la primera vez que gané un oro en juegos, la primera vez que lo hice batiendo un récord del mundo la inigualable, la primera vez que le regalé esa primera medalla a mi hijo esa primera medalla de juegos al niño cuando me dijo, vino corriendo un monicaco de dos añitos mamá campeona y ya me eché a llorar y bueno, eso es inolvidable solo puedo empezar de una manera gracias, muchísimas gracias y voy a seguir así durante muchísimos días porque solo tengo motivos para estar eternamente agradecida a mi maravillosa ciudad ¡Teresa! 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 Pregonera, escritora, embajadora de causas sociales, también fue política Teresa ha hecho de todo y siempre con una sonrisa es su seña de identidad y con ella se enfrenta a los malos momentos, que los hay claro que hay momentos de bajón, hay momentos de llorar no soy un robot, no soy superwoman, no soy nada especial soy Teresa, ¿sabes? la mamá, la esposa, la amiga y pues eso, la hija, la hermana, todo yo creo que haber vivido momentos muy traumáticos, ¿sabes? mira, mi padre murió con la edad que tengo yo ahora, con 45 años eso te cambia, ¿eh? yo tenía 15 entonces eso te hace ver que la vida sigue incluso sin ti entonces, si estoy viva, ostras, yo tengo que hacer cosas, yo no me puedo quedar todo el día en el drama no puedo ser la prota de un superdramón todos los días, porque luego la gente no querría estar conmigo cuando tú generas felicidad, te la crees mucho, la contagias, se multiplica, te la devuelven, ¡buah! y es una pasada la felicidad que genera Teresa es cuantificable, por ejemplo, en personas que la paran por la calle y también se nota en las palabras de sus compañeros en el equipo nacional la verdad que desde que trae la selección, ella para mí ha sido un apoyo fundamental una amiga, siempre ha estado para darme consejo, ánimo, al final es un referente para todos dentro de la selección y para el público en general y para la sociedad es un referente de las personas con discapacidad y de las personas sin discapacidad, de deportistas y de no deportistas bueno, su manera de no retirse, a pesar de que tenga más dificultades que algunas personas y que llega hasta donde ha estado la constancia, la constancia, la constancia en querer seguir estando ahí y peleando con niñas que le sacan 25 años los jóvenes tienen claro una cosa, si trabajo como Teresa, puedo llegar hasta donde llega Teresa es un referente, no para la natación, sino para todos los deportes y ojalá que esté con nosotros muchos años bueno, para escribir a Teresa, yo creo que es humanidad para empezar de todo tenacidad, como ha dicho ella, pero sobre todo tiene una dimensión deportiva yo creo que insuperable deportista de élite, mujer comprometida, madre, premio princesa de Asturias todo eso es Teresa Perales Fernández han pasado ya muchos años desde que sin saber nadar se metió en la piscina simplemente para tener la sensación de flotar y desde entonces no ha dejado de hacerlo no cambiaría el volver a caminar por si eso significara eliminar todas las experiencias y borrar de mi memoria todas las experiencias que he vivido porque eso supondría no tener a mi hijo no haber compartido con mis compañeros no haber hecho las locuras que he hecho maravillosas y eso no se puede cambiar no merece la pena, vamos, yo camino de otra manera ...hanging on here as Bella Trevinova comes back at her but it looks like it is going to be gold to Teresa Perales Perales will take this one at a time of 44.61 Perales